¡Primer round! ¡La tigresa levanta el 70% del estadio! ¿Qué pasa si hay empate, Ragazza? El título de ambas queda retenido. Bien amigos, vale el empate. En estos reglamentos, punto a punto, estamos siguiendo. Asistimos ayer a la lectura de reglas. Llegó el ruso Ramenzoni. La gente del fútbol. Un saludo a mis héroes de Estudiantes de la Plata. No hace falta un título para ser grandes. Todo preparado mis amigos. Es la pelea esperada. El boxeo de Buenos Aires recupera un clásico. Fresco, primera edición. Ahora, ahora, ahora sí. De campana a campana. Diez son las vueltas. Un buen tronco. Masha Blanca para Alejandro Oliveras. Que es la rubia. Un buen bollado. Toda de Celeste, Marcela Acuña. Se le viene Oliveras. Buen combate. Están las dos nerviosas. Se ven cada paso en cada andar. No le ha cedido el centro del ring, Oliveras, a Marcela Acuña. Muy bueno. Observen cómo quiere avanzar la Jugenia para checar la distancia. Muy bueno. No tienen solturas tan rígidas. Cambiaron los errores. Pelea Acuña y retrocede Oliveras. Oliveras. No, no, suelta, Dani, suelta, Dani, vamos atrás. Minuto final. El asalto de apertura. Las mujeres combaten a dos. No hay medio punto, sí, diez por diez. Van el cruce, llegaron las dos. El cruce es el terreno de Alejandro Oliveras. La fricción. Cross de derecha. De la rubia de la mayor blanca. Cross de izquierda. Trata de meterle ciencia y se queda en la espera Marcela Acuña. Es que es mucha ciencia y todavía no ha actuado la formoseña. Expectante. Ha utilizado estos dos minutos iniciales. Dos minutos más. Suelta, la ahí, suelta, la ahí, suelta. Las dos quieren saber qué tengo ante mí. Eso pasa por la cabeza de una y de otra. Claro. Va llegando Alejandro Oliveras por dentro. Muy bien. Tiene más decisión de ataque la cordobesa. Cuando digo cordobesa es lo que lleva en su corazón. La chica nacida en el Carmen de Fujuy. Once, diez. Está muy en la espera Marcela Acuña. Se mete en el clinch. Abre rápido el panameño. Afu se va el primero en el Luna. Alto, el último no vale. Segundo round. Creo que Acuña, aunque después lo repuso en el último minuto. Round número dos. Combaten a diez. El campeonato de la asociación es de Marcela Acuña, toda de Celeste. Un buen boleado. De blanco. Alejandro Oliveras. Acuña está muy parada. Si quiere pelear en contra, debe mover el ring. Todavía no le llegó golpe a alguno a la cordobesa de la Tigresa, que le va a meter oficio en el fighting. Muy bueno. Le marca, le anuncia mucho. Muy bueno. Alejandro Oliveras al tiro de derecha. Acuña debe darle más movilidad al ring. Es que hasta el momento no tiene decisión Acuña. Parejo. Mira mucho a su rincón. Espera permanentemente una orden para avanzar. Hay mucho planteo. En el libreto de la tercera. Qué buena mano. Va Oliveras. Busca abajo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Que era el primer intento ofensivo Acuña. Sin embargo, manda el tiro al cuerpo de Alejandro Oliveras. Oliveras no se preocupa en dónde conectar, sino llegar a destino. Vale el cuerpo, vale el rostro de Marcela Acuña. En la cantidad busca el negocio de la rubia. La Tigresa está muy contenida. Le ha respetado mucho la pegada a Oliveras. Ahora le pinta a la derecha. Ajá. Se va, mis amigos, al segundo round. Buena guardia. Este Oliveras, un cross de derecha. Se fue el asalto con este campanazo en el Lunapark. Tercer round. Comenzó. Un round más, mis amigos. Bueno. Nos metemos en el tercer round. Un buen cross. Un batido a diez. Mete buen primer tiro Acuña. Un buen boleado. Atención que le marcó la ceja izquierda a Oliveras. Bien. Buen combate. Leve inflamación en el pómulo izquierdo de Alejandra a Oliveras. La cabeza, muchacha. Vamos. Cuídense de ahí. Se van a hacer daño. Vamos. Ajá. Está muy lenta Marcela Acuña. Muy bueno. Muy bueno. Excesivamente pasiva la formoseña. Toma más protagónico, Oliveras. Quiere meter distancia con el Javi. Con el Javi Acuña. Parejo. Qué buena mano. Un asalto pensado. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Es precisa cuando... Genial. Las dos salen a lanzar. Especialmente con golpes cruzados, Marcela Acuña. Domina el combate. Conservando. Quiere Acuña dominar a una Oliveras que filtró derecha a fondo. La mano más clara hasta el momento de la pelea. Esa derecha de Oliveras. Muy bien. Está muy vacía hasta el momento Marcela Acuña. 10 segundos. La chica Oliveras que tiene una predisposición espiritual superior a la tigresa. La campana. Una guardia. Cuarto round. Creo que no pasa por otro lado. Pero claro, está perdiendo el tren de los primeros asaltos. Bueno. Y es un tren que ojo en la mática de la pelea. Un buen apetito. Quiere salir Marcela Acuña. Necesita ya un acierto. La formoseña del conjunto celeste. Bien. Buen combate. Está muy lento el reflejo de Acuña. Sabián Oliveras. La va a meter en la pelea de golpe por golpe y de palo por palo. No, 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 nadie tira. Muy bueno. Muy bueno. Corrige la remerita. Qué concentrada se la nota a Oliveras hasta el momento. Esta fue pudorosa. Se corrigió la posición del escote. Parejo. Vamos a la cuña. Parejo. No puede encontrarlo Oliveras. Que ha cruzado bien la derecha. Sin embargo, no llega a la metida. Está enclench. Acuña no sale del fondo. Precavida, expectante. Prefiere boxear retrocediendo hasta el momento. Cross de derecha. Ha perdido. Cross de izquierda. Ha llegado Oliveras en el round. Excelente. Acuña la pelea está ahí en una nebulosa. Línea. Rumpe con el zurdazo a fondo Oliveras. Domina el combate. Vamos a ver en el palo por palo. Lo van abriendo. Muy bien. En el revoleo entre Acuña. La meta recta en distancia. No le coloca cantidad a su avance Marcela Acuña. Muy cautelosa la tigresa. El presidio hacia Oliveras. Buena guardia. Sin embargo, fue un round de poca claridad. Aprovechan todo en el infighting la campana. Quinto round. En realidad la pelea está ahí porque Acuña está despierta. Está viva. Si bien hace daño Oliveras, pero está despierta Acuña todavía. Es mejor Oliveras hasta el momento. Estamos en un tránsito sorpresivo en la personalidad y en la quietud de uno y de otro. Buen boleado. Sí, principalmente por la concentración que tiene Alejandro Oliveras. Por la quietud quizás. Buen combate. Bien amigos, todas las pistas. Tirada sobre la mesa. ¡Vale! ¡Ajá! Cuántas conjeturas. Está envuelta en un planteo la tigresa Acuña. Y va Oliveras que mete el gancho. Muy bueno. Con ruido se le fue sin distancia. Está misteriosa Marcela. Muy bueno. Hasta el momento se ha brindado en escasas ocasiones. Este es el trabajo que hizo con su sparring Juan Alcaraz la última semana. En el gimnasio Juan Carlos Lecture de Caseros. Parejo. Parejo. Qué buena mano. Van al palo por palo. Lo propone Oliveras. Suéltala. Suéltala locomotora. No amarre tanto. Vamos pelea. Cross de derecha. Todos lo escuchan. Cross de izquierda. Tercer hombre sobre el ring. Excelente. Vamos a ver en este cruce. Va Oliveras. Genial. Es más. Tiene más presencia. Llena más la vista y el ring. Domina el combate. Busca la mano que marque el desequilibrio en cada vuelta. Lo está haciendo muy bien. Bomba de la tigresa. Y se cayó. Se cayó totalmente sentido Oliveras. La tomó plena. Se acabó el misterio. Ocho. Levanta lo aguanto. Vamos. Ok. Quedan 14. Quedan 13. No está bien Oliveras. Va por el remate la tigresa. Cambió la pelea. Buena guardia. Traba como puede desesperado Oliveras. Lo cantono. Sexto round. Nos vamos metiendo mis amigos. Comienza. En el sexto capítulo. Es el segundo ciclo del match. Sería una reserva. Sería una estrategia la de Marcela Acuña. De meterse en la espera conservadora. Un buen boleado. Es el momento de ser. Aquí debe aparecer la reina. Bien. Y como estar. Buen combate. Aquí va a jugar el peso y todo el desgaste en meterse en 55.400. Toque de Acuña. Van a el de recolver del palo por palo. Bueno. Trabaja mejor la tigresa que era locomotora ahora. Es que ha encontrado la claridad. Y le mete bomba en el palo por palo que es el terreno de Oliveras. Ahora sí ha salido decidida Acuña. Los golpes tienen potencia. Llegan con un gran peso sobre el rostro de Alejandro Oliveras. Qué buena mano. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Excelente. Te manda la pelea. Tampoco se esfuerza por salir del ritmo. Observen. Toca y sabe que suma. Tiene demasiado baja la mano izquierda. Oliveras. Y ahí le choca la mano derecha. Y ahí llegó el cross. La popu levanta la tigresa. Claro. Muy bien. Se empieza a transformar en una guerrera Alejandro Oliveras. Deja de lado el traje de boxeadora. Recordamos la pelea contra Jackie Nava en el estadio Superdome Morfeo. Así salió a pelear. Buena guardia. Tiempo de reacción. Sin distancia Oliveras. Seca la contra de la tigresa. Metidos otra vez en el clinch. La va mirando azul. La campana. Séptimo round. Nos vamos metiendo mis amigos en el séptimo round. Aquí estamos. El mundial de mujeres amigos de América. Un buen cross. Vamos cerrando 16 temporadas. Sábado a sábado de boxeo de primera. Hoy en el Luna Park. Un buen boyado. Andy Sadler noqueó a Alfredo Prada. Aquí Carlos Monzón sacó del boxeo casi a Emil Griffith. Buen combate. Aquí dos mujeres argentinas le devuelven a la ciudad de Buenos Aires. Un clásico del ring. No hay nada. Cazaca blanca para Alejandro Oliveras. Campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Enterito Celeste para la tigre Sacuña. Busca la reacción Oliveras. Muy bueno. ¿Cuánto va a pesar ese round? De 18. Parejo. No hay nada. Quizás 17. En una pelea de asalto de dos minutos de lucha. Y mentalmente no ha cambiado Oliveras. Ahora está algo más lenta. Qué buena mano. Del cansancio. Pero no resigna el centro del ring. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Es una boxeadora Oliveras. Dos minutos en patos. Le cuesta gestar boxeo. Mientras que Acuña, a pesar de que no ha tenido una buena noche. Lanzando con exactitud la mano izquierda. Otra derecha sobre Oliveras. Que no para en defensa el cross. Diestra de Acuña. 17-16. Comienza a estar muy sensible en la absorción la cordobesa. Buena guardia. Buena guardia. Trabajo del juez panameño. Alto. Uno más. Octavo round. Está ganando claramente por ser más inteligente. Simplemente por eso. Bien amigos. Todas las voces. Hoy estamos aquí. Bueno. Con el super equipo de boxeo de primera. Un buen cross. Buena peca. 16 temporada amigos de América. Buen boleado. Bien. Abre los ojos. Le piden toque y distancia. Buen combate. Buen combate. No para en defensa Oliveras. Y ojo. Está sintiendo físicamente el match. Ajá. Esos 15 meses de ausencia de la competencia seria de Oliveras. Le están saltando a esta altura en el Rindal Luna. Se enseguece Oliveras cuando pasa a la tarde. Muy bueno. No es un buen negocio para la Jugenia. Observen las facilidades que le otorga a Marcela Acuña. Va a buscar el cruce en cuerdas Oliveras. Parejo. Parejo. Mano abajo. Buscando el infighting en la sana blanda. Qué buena mano. Oliveras no tiene elementos para especular. No sabe caminar. Es una avanzadora de ataque. Cross de izquierda. Es un elemento importante si se encuentra nuevamente sentida. producto del acierto de Marcela Acuña. Oliveras dijo, no importa ver videos de Acuña. Creo que Acuña vio el desquite con Jackie Nava. Diez o más veces. Trata de boxear como lo hizo la mexicana en Córdoba. Se mueve y la complica. Lo busca Oliveras. Le dice, vení. Vení. Venimos. Muy bien. Y la tigresa va. Se meten en la guerra. Abriendo y peleando. Abriendo y peleando. Y afu desde afuera. Viene el juez caribeño. Ajá. 10 segundos. Surdazo de Oliveras que reaparece en pelea. Buena guardia. Sin embargo, no tiene distancia. No tiene cómo llegar. Alto. Campana. No penos, Raú. Alejandro Oliveras. Está preocupada, pero no le confía en su mano pesada. Bien, amigos. Un round más. Nos metemos en el noveno. Cuatro minutos. Le queda en este match. Es la unificación. Buen boleado. Del campeonato mundial Super Gallo. Bien. Buen combate. Mucha limpia. Quiere a azul. Regula Marcela Acuña. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Le mete hielo. Quiere conservar a Acuña. Va a buscar el palo por palo. La agarra abajo. Parejo. Llega al cuerpo Oliveras. Parece encontrar medida por el palo por palo. Y a la vez toma grandes riesgos la Eugenia. Atención con el cruce el Marcela Acuña. Bomba buena con cross de derecha de Oliveras. Nadie atira. Nadie atira un paso atrás. Cross de izquierda. Aparece en escena, mis amigos. Lalo Pilar Destello. Excelente. Va regalada a buscar el tiro. Genial. Acuña está guardando el ángulo para meter el cross de derecha. Vamos. Domina el combate. 33, 32. Se acerca Alejandro Oliveras. Va recuperando ángulos. Se mete en el palo por palo. Clinch de Acuña. Es que ese es el método a utilizar por parte de Oliveras. Está abajo en las tarjetas. Y tiene que pelear de esta manera. Y atención. Van al uno por uno. Terrible titánico el cambio. Última maniobra de la vuelta. Seco el gancho arriba. Replica la tigresa también con gancho azul. Buena guardia. Durísimo final. Impone Oliveras al ritmo. La campana a los rincones. Décimo round. La contra de Acuña puede ser crucial. Esto es lo que debe pensar la perdedora. Último round, mis amigos. Un buen trago. La tigresa. Un alenterito celeste. Magia Blanca. Para Alejandro Oliveras. Las dos son campeonas. Un buen bollado. Hay dos cinturones sobre el ring. Una quedará asignada. Le tapa bien con el guante abierto. Acuña al ataque a Oliveras. Ha barrido mejor en el segundo ciclo de match la tigresa. Quiero Oliveras. La pelea se está dando como se esperaba. En la distancia en los 10 rounds. Muy bueno. Bomba de Oliveras que le ganó el cruce. Vale, hijo. Está teniendo un buen asalto. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Debe reaparecer en pelea la imagen del pleito. Excelente. Son los últimos minutos. Es que debe retomar el trabajo con la mano izquierda. Esa apertura pasó a ser un elemento primordial para que marque una diferencia importante en las tarjetas. Quiere pelear de contraataque a Acuña. Se siente cómoda. La ahoga Oliveras. Cierra mejor la pelea a la locomotora que la tigresa. Qué final, mis amigos. Última maniobra. Va Oliveras. Se mueve Acuña. El estadio levanta una y viva otra. Se va, mis amigos. La busca Oliveras. Pasa de largo. La mete clinch. Será interminable por parte de la tigresa. La derecha, la izquierda. ¡Alto! ¡Terminó! ¡Terminó, mis amigos! ¡Terminó! Terminó el pleito. Terminó, mis amigos, el combate. Ahí está la tigresa. Con Ramón Chaparro en el rincón. El grupo de Carlos Tello. ¡Hay impotencia! En Alejandro Oliveras. Y hay sentencia para el final. Hay sentencia para el final. Jorge Morales. Lo escuchamos. Señoras y señores, los jurados fallan de la siguiente manera. El jurado Miguel Acuña. 93 puntos para Olivera. 97 para Acuña. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Gustavo Padilla. 94 puntos para Olivera. 95 para Acuña. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Jesús Cova. 91 puntos para Olivera. 98 para Acuña. Ganadora. Marcela. La tigresa Acuña. Y conquista ambos títulos en disputa. Marcela Acuña. Marcela Acuña. Marcela Acuña. Puntos 10. Puntos 10.